Hola, ¿qué tal están? El día de hoy, siguiendo la serie de tintes naturales para el cabello, les traigo el último vídeo de la serie que es un tinte negro natural. Muchas mujeres les gusta el cabello largo y negro, sin embargo, no todas tienen el privilegio de poseerlo. Este tipo de cabellera define una personalidad seductora, conservadora y apasionada, y de presencia impactante. También da sensación de seriedad. Para conseguir de forma progresiva el color de cabello negro, necesitaremos los siguientes ingredientes. Cacao de 75% o bien si es 100% mucho mejor, lo más puro posible. Necesitaremos unas dos cucharadas. También una cucharada de café soluble. Y de planta necesitaremos salvia, ya que esta tiene la virtud de oscurecer la melena y atenuar las canas. Por supuesto, les recomendaré el uso también de otra hierba, que al igual que la salvia, oscurece el cabello, que es el té negro. Si pueden, consíganlo. Yo no lo necesito porque no lo quiero tan negro, pero si lo quieren bien oscuro, consigan té negro en cualquier supermercado y además es muy barato. Añadiremos el cacao en un recipiente. Luego la cucharada de café. Y por último la infusión de salvia y té negro si no tienen. Tapen esta mezcla por 24 horas en un envase de cristal antes de usarlo. Después de este tiempo ya podrán comenzárselo a aplicar. Modo de uso. Esto se debe aplicar en cabello limpio y humedecido. Dejarlo actuar por mínimo 3 horas o toda la noche. Repetir la operación tantas veces como quiera hasta conseguir el tono deseado. Recuerden que si les gustan los cabellos claros, rojizos o marrones, hay una serie de vídeos antes que este para conseguir estos colores con recetas naturales. Espero que lo prueben. Que tengan un bendecido día y consigan la belleza de la naturaleza. Hasta pronto. ¡Gracias!